Desde el año 98 que se transfirieron las escuelas públicas, las escuelas privadas, provinciales, a cada estado, cada provincia tiene que arreglar los salarios con cada uno, ¿no es cierto?, en su provincia. ¿Para ustedes es ilegal el paro? No, no digo ilegal, cada uno es dueño de adherir al paro que corresponda. Lo que digo, que no incide lo que arregla el CETERA en la provincia de Jujuy, porque estamos en paritaria, ellos piden paritaria ya, por ejemplo, dice, y estamos en paritaria, y bueno, romper la paritaria como ellos lo rompen, como la han roto, es un perjuicio, pero dicen que se van a sentar mañana. Entonces, bueno, no entendemos cuál es la posición. O sea que está confirmada la reunión de mañana, ¿dónde va a ser? Está confirmada la reunión de mañana, se la hace en educación a las 11 de la mañana. ¿Esto sería con el 10% ya que estaría implementándose? Porque ya viene el programa de pago, ¿está líquido? Sí, hay un 10% que se acordó y que por mayoría se acató, más el mil pesos al pago del título, más el levantamiento del tema del tope de la antigüedad. Creo que para arrancar es algo positivo, además esto no es para todo el año, nos estaremos sentando nuevamente en julio y luego en octubre. Gracias. 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 Gracias por ver el video.